Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Soy la Pantera de Houston, Texas. Y este, ahora les traigo un video a una señora de San Antonio. Saludos señora allá en San Antonio. Este, ella me pidió que le enseñara cómo preparar una vela adecuadamente. Este, yo les voy a enseñar esta veladora, es para el dinero. Como miran, es Money Drawing Candle. Les voy a enseñar cómo usen la veladora, cómo se prepara. Tú puedes preparar las veladoras según para la suerte, para el dinero, para el amor. Según para lo que quieras o para quitarte males. Este, cualquier pregunta que tengan, recuerden, yo trabajo por mi cuenta, no trabajo por nadie. Mi número es 832-269-0764. Vamos a empezar. Lo primerito que tenemos que hacer con nuestra veladora, antes de hacerle cualquier cosa, tenemos que limpiarlas con alcohol. A mí me gusta mucho usar el alcohol para limpiar mis veladoras. Así removemos toda clase de energía negativa que pueda atraer de personas que las hayan agarrado. Ok. Ya que haya hecho eso, entonces vamos a empezar. Este, como la quiero para el dinero, le voy a echar una tapita. No necesita mucho de la suerte, a fast luck, a suerte. Ok. Y después, voy a usar este aceite de vendinero. Los tengo, los tengo en estas botellas, porque como yo las preparo. Se le echa poquito, no mucho. Ok. Ya que se haya puesto eso, la revolvemos. Que se mezcle bien. Entonces, en un papelito blanco, sin hoja, sin líneas, van a escribir con una pluma azul, tu nombre nueve veces. Ok. Vamos a escribir el nombre nueve veces. Ya que esté escrito nueve veces, los pegamos con un tape. Esta es nuestra petición. Recuerden que la queremos para el dinero. Miren, como la estoy pegando. Ahí va mi petición pegada. Ahora, para prepararla. Ok. A mí me gusta ponerle hierbas. Yo las muelo. Como aquí, en este caso, como la quiero para el dinero. Le estoy echando albahaca. Le estoy echando ruda. Y laurel. Está molido, como pueden ver. Se ponen ahorita a echársele mucho, nomás poquitito. Bueno, entonces, vamos a poner siete granos de trigo. Se le pone a la veladora los siete granos de trigo. Y luego le vamos a poner semillas de anjonjoli, algo así que le llaman. Este, también pequeñitas, las que usan en las hamburguesas, como pueden ver. Se le pone poquito aquí, miren. Así como lo estoy haciendo yo. Y luego, le vamos a poner tres colorines. Los colorines, ¿por qué? A mí me gusta ponerle los colorines. Se ponen tres. Uno, dos, tres. Este viene siendo el colorín, para que lo mire. Se le pone adentro, porque eso le da más poder a la veladora. Para que cumpla la petición que estás pidiendo. Y luego le ponemos diamantina. Como es para la suerte y para el dinero. Entonces, le ponemos diamantina amarilla. Y luego le ponemos diamantina verde. Ya he hecho esto. Entonces, nosotros frotamos la vela. A mí me gusta frotar la vela, para que agarre la energía de uno. La va frotando, la va frotando. Y la tiene mucha gente que le gusta pasársela por el cuerpo. Hay mucha gente que la frota, para que ponga la misma energía. Y la petición que uno está pidiendo. Y es todo. Y ya no más lo único que hacen, lo prenden. Siempre recuerden que cuando prenden sus velas, siempre usen cerillos. Nunca usen encendedor, porque no es bueno. Siempre que sea cerillo de palo. A mí me gusta usar esta clase de cerillos. Se prende la veladora y se deja. Cualquier pregunta que tenga y todo, me deja saber, señora. Espero que le haya gustado el video. Esto se lo estoy haciendo a petición de usted. Usted está en San Antonio y me pidió que le enseñara un video. Cómo preparar una veladora. Como le digo, cualquier cosa que usted quiera hacer, sea referente en cuestiones. Según sea amor, sea para la suerte, sea para remover. Todas las balas se preparan diferente. Y siempre se le ponen las hierbas adecuadas para el trabajo que está pidiendo. Bueno, cualquier cosa, pregunta que ustedes tengan hacia mí, me pueden llamar al 832-269-0764. Y recuerden, mis amigos, que yo trabajo sola y yo soy la única que contesto los teléfonos. Y si no oyen mi voz, no soy yo. Muchas gracias. Se cuidan. Adiós. Adiós.